Si no lo sentimos y no tenemos pasión... Los emprendedores del mundo rural tienen una nueva herramienta para hacer realidad sus proyectos, una red de agentes y servicios que de forma gratuita les acompaña en este camino. Del arranque hasta la puesta en marcha del proyecto, siempre en el mundo rural. En ella uno de los eslabones fundamentales son los mentores, economistas y abogados prejubilados que de manera altruista supervisan y vigilan el diseño del plan de empresa y la viabilidad económica del proyecto. Las previsiones para estudios de mercado y los resultados que van a obtener, ingresos de dónde, cómo. Vigilar que se hagan las cosas bien para que el proyecto que tiene que ser propio del emprendedor llegue a buen fin. Además conocen jóvenes proyectos que llevan menos de dos años establecidos a través de esta red de emprendimiento e innovación. Jabones naturales, productos ecológicos a granel o empanadas artesanales que se han hecho un hueco en el mercado desde pueblos de Segovia. Emprender es un camino duro, pero es algo bonito, siempre es un incentivo y es un reto. Es un reto para ti mismo conseguir que tu trabajo sea algo que tú quieres hacer y algo que tú haces solo, sin tener una estructura de empresa grande detrás. Nos apetece contribuir a animar a otras personas a que sigan el mismo proceso que hemos hecho nosotras. Que estudien bien el proyecto, que vean que su zona les falta lo que ellos quieren hacer y que adelante. Es parte del tercer programa de emprendimiento de la Junta que en colaboración con las cámaras de comercio de la región pretende incrementar el tejido empresarial en las zonas rurales. Nélida y Luis, son votantes estratégicos para...